Ahí Batista sacándola en dirección a Ruggeri, Ruggeri que devuelve para Maradona, salta con Forzer, golpe de cabeza de Forzer, toma Enrique Strava, viene para Diego, Maradona de cabeza, la tira para Ricardo Esiusti, Esiusti de cabeza para Maradona, Maradona entre tres, se va solo Buruzaga, se va solo Buruzaga, está bajando, Buruzaga, gol, 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 gol. Buruzaga, 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 miro, 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 mamá, Buruzaga, después del pase especial de Maradona, y la salida de Buruzaga, y la salida de Buruzaga, y la salida de Chubat.